Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Kasumi Mamura de Wasanga.com barra Kazuhiro. En este corto video te quiero hablar acerca de una frase que me identifica a mí. Bueno, primero te quiero pedir por favor que compartas este video en las redes sociales y te recuerdo que abajo tengo unos links o ligas para que le des click y comiences a ver un video de entrenamiento de cómo tener dinero a través de internet, cómo ganar dinero en tu tiempo libre. Te lo recomiendo. Dale click en los enlaces que tengo abajo de este video. Bueno, pues este es el video número 49 del reto de 90 días del código Wasanga. Y hoy nos han dicho que compartamos una frase que nos identifique como personas o como empresarios. La frase con la que me identifico yo es Mujer feliz, mamá, ama de casa, bloguera. Porque mi propósito en la vida es ser feliz, ser la mejor persona que pueda ser, dar lo mejor de mí a las personas que me rodean. Quiero desarrollarme más como persona para poder ayudar más a los demás. En este negocio de Wasanga 100% he encontrado mi pasión de que puedo aprender y puedo ayudar. De que puedo dar lo mejor de mí siempre y cuando yo me capacite primero y yo puedo, el querer es poder. Y te quiero invitar a que tú también seas parte de este emprendimiento, de este negocio que te aseguro que es muy divertido que si tú quieres comenzar en este emprendimiento, en este nuevo negocio yo te quiero ayudar y te pido que no tengas miedo, que es cuestión de que te animes y que empieces a ver de qué se trata este negocio. Por eso te animo a que le des click a un enlace que está abajo de este video para que comiences y para que veas que interesante está esto de los negocios por internet. Es muy muy padre este negocio de Wasanga. Yo por mi parte estoy feliz y te quiero ayudar a que tú también ganes dinero desde la comodidad de tu casa. Bueno, es todo por hoy. Mi nombre es Kasumi Imamura y mañana regreso con el siguiente video. Gracias.